Amigos del auditorio, por un lado suben la tarifa del agua, pero por otro lado la desperdician. Por otro lado, las construcciones han afectado los mantos friáticos. Aquí le comparto algunas imágenes que tenemos. Digo, en la Versalles, olvídese cómo han afectado los mantos friáticos, pero aquí donde está el cine colonial, por ahí, por esa zona, por otras zonas, se ve cómo se está desperdiciando el agua, en donde hubo construcciones, en donde afectaron los mantos friáticos, y ahí, ¿quién dice algo? ¿Cómo han multado a ese tipo de construcciones? ¿Ahí qué pasa? Y el agua, y el agua desperdiciándose y saliendo. No sé si la pueden encaminar con pipas, no sé qué pueden hacer, pero realmente es una tristeza ver por un lado que están subiendo, que están incrementando el precio de la tarifa del agua. La pasada administración, pues hay muchos de la pasada administración que están ahora, digo, del cabildo, del cabildo, que lo aprobaron. Pero por otro lado está el desperdicio de agua. Por el otro lado está la situación de la falta de factibilidad de agua para los grandes desarrollos, y siguen construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!